El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Todos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Así es, aquí estamos, para hacernos la vida mejor. Un cordial saludo para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros, con nuestro paso a paso. Iniciamos una semana, además con un tema muy importante, desde un lugar y un evento muy especial. A todas las personas, pero sobre todo a nuestros hijos, hay que escucharlos y escucharlos con todos nuestros sentidos, porque a veces lo que más temen ellos es precisamente hablar. Y de eso tiene que ver nuestro programa de hoy. Los saludo a ustedes y saludo a Mónica hoy desde el quinto foro. Escúchalos, desde donde estamos en Plaza Mayor Moni. ¿Cómo vamos? Leo, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este inicio de semana en el que nosotros, por supuesto, arrancamos con pie derecho, porque se llegó el día, el día que tanto hemos anunciado, que tanto conteo regresivo hemos hecho, no solo porque se celebra hoy, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Abuso Sexual Infantil, sino además porque en esta ciudad, si algo ha pasado con esta fecha, es que el tema se ha logrado visibilizar. Y eventos como este, en donde estamos, el foro Escúchalos, me rehúso al abuso, hace parte de esa exposición un poco de frente al tema, a la realidad, porque así es, infortunadamente, del abuso sexual infantil. Un tema del que además tenemos que hacer parte todos y no dejarle, como en muchos otros, la responsabilidad solo a los gobiernos. Es más, aquí la responsabilidad mayor la tenemos nosotros las familias. Y pues ya que usted inició el programa rescatando frases de esa canción tan linda que usted le hizo a este programa cuando arrancamos, yo voy a resaltar la de Construyendo desde el amor. Porque realmente cuando eso se hace desde ahí, cosas como el abuso sexual infantil no tienen cabida, que es hoy nuestro principal objetivo. Y digo hoy, pues por el día que se conmemora, por el lugar en donde estamos y por el tema que desarrollaremos en paso a paso. Así es, Moni. Un tema que ha sido foco no solamente importante de la administración municipal, sino de todas las personas que asisten hoy y mañana a este evento, a este quinto foro, hoy dirigido a padres de familia, a educadores, a cuidadores, abuelos, a las personas que se pudieron inscribir previamente y de manera gratuita a participar en este foro. Mañana estará dirigido a otras personas de lo que ya hablaremos durante nuestro programa. Pero ustedes también están invitados a participar. En el 268-6033 pueden comunicarse con nosotros y hablar sobre este tema de Escúchalos, me rehuso al abuso. Ha habido, pues tenido la oportunidad de hacer un pequeño sondeo entre los asistentes que regresan después de su momento para el almuerzo. Una muy buena sensación, ¿no? Hay como un ambiente grato, no por supuesto en torno al tema, sino en torno a lo que se ha compartido, en torno a los especialistas que han participado, porque realmente el foro, la organización, la planeación, desde Tejiendo Hogares, se ha hecho un gran esfuerzo por tener a los mejores, a los más conocedores sobre este tema, apuntándole a varias cosas con, digamos, la punta del iceberg llamada prevención. A eso es a lo que tenemos que llegar, a que estos casos de abuso sexual no ocurran, pero hay un montón de cosas que desconocemos y por eso cada que hacemos un programa quedamos con ganas de aprender más sobre el tema de la prevención, porque no queremos que a nuestros hijos les pase nada, porque no queremos que a nuestros alumnos les ocurra nada, o por lo menos eso es lo que deberíamos querer siempre, que ellos estén bien, que no les pase absolutamente nada, que nadie atente contra ellos, que dejemos de normalizar a veces la violencia, como es que se lo ganó, es que me provocó, eso no tiene cabida y no hay justificación alguna. Hoy estamos desde aquí, como ya les hemos venido contando, y por supuesto, nuestra primera invitada hoy, nuestra primera experta, es la anfitriona de la casa, de este hogar que tejemos todos los días. Aquí está la experta. Nuestra primera invitada, nuestra primera anfitriona, nuestra primera dama. Hola, Leo. Bienvenida, Margarita, además, estaba con nosotros, Margarita María Gómez, primera dama, lo decía, es que estaba pensando en decir, si yo dijera que es la mamá de Pedro y Emilio, de pronto muchos van a reconocer, si digo que es nuestra primera dama y mamá de este programa, pues ya todos sabrán. Bienvenida, Margarita, de nuevo a este programa, a hablar de este tema tan importante, tan urgente y siempre interesante, de hablar con la comunidad y con toda la gente. Buenas tardes, Leo, buenas tardes, Moni, buenas tardes a todos los televidentes, televidentes, así es, hoy estamos acá desde Plaza Mayor, en donde estamos llevando a cabo el foro Escúchalos, Me Rehuso al Abuso. Este es un espacio formativo a través del cual buscamos generar conciencia e informar a la ciudadanía, padres de familia, educadores, cuidadores y a cualquier persona acerca de cuáles son esas señales de abuso y especialmente cómo debemos prevenirlo. ¿Cómo va la instalación del foro, la asistencia, la participación hasta ahora de los expertos? Yo decía que había tenido la posibilidad de hacer un pequeño sondeo, pero ya como organizadora, además como mamá, como asistente, como espectadora, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el balance? Bueno, Moni, el balance es supremamente positivo. Yo siempre estoy en el foro y me pongo en el papel de un asistente más. Eso es lo que yo quiero, porque yo quiero tener esa posibilidad de entender, de asimilar lo que me están transmitiendo. Hoy tuvimos dos conferencias maravillosas y un panel también espectacular. El primer espacio, Moni, nos hablaba de manera muy práctica acerca de cuáles son esas señales de abuso, por qué entender a los niños, cuáles son también esas consecuencias y cómo asumir un abuso sexual también en una familia. Luego nos hablaba Marcelo Cataldo, el presidente de UNE, acerca también de los riesgos que representan las redes sociales y el Internet para nuestros hijos. También el abuso llega a través de las redes sociales, de lo virtual. Bueno, y tuvimos luego un espacio con dos expertas en nuestra ciudad de una calidad increíble, muy conocedoras, acerca de por qué escuchar a los niños. Bueno, justamente también vamos a hablar de eso ahorita. Y bueno, terminar diciéndoles que estoy muy contenta porque aquí hoy hemos tenido alrededor de 1.400 personas, 1.400 ciudadanos que están comprometidos con el cuidado de nuestros niños. Dejemos de lado tal vez un poco la parte institucional y vamos a quedarnos en este momento con esa posición de asistente que asume Margarita cada año en el foro. ¿Qué ha pasado desde entonces en la familia, con Pedro y con Emilio? ¿Cómo se abordan estos temas de abuso sexual? Bueno, Moni, esa es una pregunta que me parece muy importante, pero voy a empezar diciendo por qué. Y es porque cuando nosotros llegamos acá a la administración, yo como mamá, primero no conocía esta realidad tan dolorosa, no sabía que yo tenía que informarme acerca de este tema, no sabía que tenía que cuidar a mis niños de este riesgo tan grande, tan latente y que puede estar ahí en mi casa adentro, inclusive, y tampoco sabía que tenía que enseñarles a ellos a cuidarse. Precisamente eso es lo que hemos buscado a través de estos espacios, y es informar a la ciudadanía, informarles, contarles a ellos a dónde tienen que acudir si se presenta un caso de abuso sexual. Hay muchas personas que hoy posiblemente estén viendo este programa o que nos escuchen en radio, que vean nuestras vallas y que no saben qué hacer ante esta situación, porque cuando hay abuso sexual hay miedo, hay temor, hay inseguridad. Entonces eso es lo que queremos, invitar también a la gente a denunciar. Y también invitar a la ciudadanía a generar un rechazo contundente acerca de esta situación. Del abuso sexual hay que hablar en la casa, hay que hablar en la mesa de la casa, porque el abuso sexual, en la mayoría de los casos, hablamos alrededor de un 90%, se da por las personas que pertenecen al núcleo familiar, el papá, el padrastro, el abuelo, el tío, y también hay mujeres abusadoras. No quiero estigmatizar a estas personas. Entonces, ¿qué ha pasado, Moni? Hay una ciudad, yo pienso que un poco más consciente, hay una ciudad que se ha comprometido también con la denuncia. Hoy, a septiembre de este año, tuvimos un incremento en las denuncias del 17%. Eso me hace sentir y pensar que la gente está acudiendo más a las autoridades. ¿Por qué? Porque en el tema de abuso hay un subregistro inmenso que no podemos dimensionar. Nosotros realmente no queremos más denuncias, nosotros queremos que no haya ningún niño abusado, por eso trabajamos en la prevención. Como anfitrión a Margarita y como asistente, como mamá, además de poner el tema sobre la mesa de cada uno de los hogares, ¿cuál es el gran compromiso con el que debemos salir de un foro como este, después de haber visto este paso a paso para los televidentes? Bueno, Leo, el compromiso acá es que cualquier persona, un papá, una mamá, un profesor, un educador, un ciudadano, así no tenga hijos, el vecino, el taxista, el de la tienda, el que recibe a los niños, cualquier persona, ustedes acá como presentadores, debemos tener ese compromiso y esa obligación de informarnos, de acudir a las autoridades, de denunciar ante cualquier sospecha. No podemos ser cómplices del maltrato y del abuso de ningún niño de nuestra ciudad. Esa es la invitación que les hacemos, es decir, esto tiene que ver con todos, esto nos tiene que tocar a todos. Permítame contar una cosa, Moni, porque estuve ayer en el concierto de Carlos Vives dirigido a la familia y hubo un acto simbólico dentro de este concierto que me pareció muy bonito. Él se puso una capa, asumió el escudo para defender a los niños, y dijo, tenemos que ser superhéroes de nuestros hijos, y no solo de nuestros hijos, son mis hijos, los hijos de ustedes son nuestros hijos también, somos todos los que tenemos que convertirnos en superhéroes de todos los niños de la ciudad. Me pareció muy bonito y muy simbólico ese acto que tuvo él en el concierto. Bueno, así es, Leo, ayer tuvimos un espacio espectacular. Esto es un mensaje, es un mensaje que construimos para que los adultos entendamos que nosotros somos los protectores, no los agresores de los niños. Y como les decía, cualquier persona puede ponerse la capa y proteger a los niños. Y el mensaje también de Elena, que es su hija, también fue muy lindo, porque ella hablaba de eso, que ella lo veía a él como un héroe, pero su héroe que la cuida, que la ama, que la hace reír, que le genera recuerdos lindos de su infancia, no ese héroe que le genera dolor y tristeza. Entonces, de eso se trata. Que cada uno de nosotros como ciudadanos nos pongamos esa capa para proteger a los niños. Márgara, volviendo un poco al tema de la corresponsabilidad, de invitar a todos a ser esos superhéroes, hay una queja frecuente entre la comunidad, que de cierta manera uno siente que se ha puesto la camiseta con todas estas campañas, con todo esto que hemos hecho, este gran esfuerzo para hacer visible este tema. Y es que cuando acuden a la denuncia no hay respuesta, no pasa nada, se quedan esos casos años y años patinando. Entonces, el hecho de sentirse solos a veces los hace abandonar esta lucha que hemos emprendido ahora con tanta fuerza. ¿Qué ha pasado en ese sentido desde la administración? Moni, nosotros al interior de la administración hemos revisado muchos de nuestros procesos para poderlos mejorar, fortalecer. El alcance de las instituciones es diferente. Nosotros tenemos que trabajar de manera articulada con la fiscalía, con la justicia. Y quiero decirles que existe un compromiso, un compromiso muy grande. Existen limitaciones, pero también trabajamos en fortalecer toda esa tensión. Mañana, por ejemplo, el foro va a tener otro espacio dirigido a esos entes que atienden, es decir, a los comisarios de familia, a la policía, infancia y adolescencia, también a esas personas que están detrás recibiendo este tipo de situaciones, porque también queremos formarlos a ellos, entregarles a ellos herramientas para que puedan acompañar de una mejor forma a nuestros ciudadanos, a nuestros niños. Entonces, quiero decirles que también nos articulamos con ellos, lo cierto, hoy también contamos con la presencia de la fiscalía y también decirles que el compromiso es grande. No somos perfectos, es una realidad y hay retos inmensos a nivel local, a nivel nacional frente a este tema. ¿Cómo toman Pedro y Emilio estas conversaciones en la casa? Uy, lo tienen muy interiorizado. Yo pues ayer me quedé sorprendido porque ayer pues estábamos con los niños en el concierto y yo miré a Pedro y le dije, mi amor, ¿tú qué entendiste? Y él en sus palabras me lo dijo clarísimo. Y los niños que estaban alrededor también les pregunté, ¿y esto va calando? O sea, los niños se tienen que apropiar de esto. Ellos tienen que empoderarse, nosotros tenemos que entregarles a ellos también ese poder de que tengan esa capacidad de diferenciar cuando algo bueno les está sucediendo y algo malo. Y especialmente que ellos saben que en el papá y en la mamá pueden confiar, que el papá y la mamá estamos para cuidarlos y protegerlos a ellos, que no les vamos a hacer daño. Y los vamos a cuidar de todos los riesgos que hay a su alrededor. Entonces, eso es lo importante. Yo me sentí contenta. Hablé también con algunas personas en ese espacio a ver qué habían entendido. Y creo que el mensaje va calando. Entonces, eso es lo que queremos, una sociedad más consciente y niños también que sepan qué está bien y qué está mal. En un tema como este, digamos tan delicado, tan susceptible, que hiere tantas almas, tantos corazones, de todas las personas que están alrededor incluso, pero de ese niño principalmente que ha sido abusado, es como muy difícil reponerse. Y cuando empezamos a hacer campaña de prevención, que es justo lo que queremos que no ocurra, cómo encontrar un poco el balance entre dejarlos finalmente ser y vivir un poco libres y nosotros encontrar ese límite para no volvernos tampoco paranoicos, ni sospechar de todo el mundo, ni estar como en una burbuja también en medio de... Porque se hace visible y al hacerse visible encontramos mil y un casos y nos volvemos temerosos. No, Moni, pero no se trata de volvernos paranoicos, se trata de estar siempre alerta, de generar conversaciones. Y yo pienso algo, la comunicación con nuestros niños tiene que ir orientada en muchas direcciones, ¿cierto? Entonces nosotros como padres de familia tenemos que generar confianza con nuestros niños, no solo para hablar de abuso, sino de muchísimas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué queremos, papás conocedores? Que estas situaciones no pasen por desconocimiento, no pasen porque no les dijimos, no pasen porque no les enseñamos. No, tenemos que hablarles de esto, pero no lo hagamos de una forma para meterles miedo, no. No, hagámoslo para que ellos sientan confianza, para que ellos sientan tranquilidad. Y nosotros tenemos que estar con las antenitas prendidas siempre todo el tiempo. No podemos hablar de dramatizar esto, no, porque la vida es feliz. Que no se nos vuelva angustiosa. No, no puede ser. Tenemos que buscar esa forma también amena de generar esos espacios con ellos, y es hablar lo justo, tener esas conversaciones. Pero no, no puede volverse un tema dramático ni de miedo. Yo no pienso eso, ni queremos una sociedad que se esté pensando en esto todo el tiempo, no. Pero sí una sociedad consciente, alerta y dispuesta. Pues por eso estamos trabajando, y pues nuestra primera dama en calidad de espectadora, ya se va a ir a seguir un poco disfrutando de todo el contenido de este foro. Pero antes, la invitación a lo que viene, queda el taller, mañana hay otro acto dirigido a otro público específico para contar un poco. Así es, Moni, entonces hoy 19 de noviembre se celebra el Día Contra el Abuso Sexual Infantil, y por eso decidimos durante todo este mes realizar varias actividades enfocadas en la prevención. Hoy estamos en el foro, mañana tenemos otra actividad que está un grupo más cerrado y más dirigido. Los miércoles de noviembre, los dos miércoles que quedan a las 8 de la noche, pueden conectarse por el Facebook Live de Tejiendo Hogares, y allí también vamos a darles una serie de herramientas para prevenir el abuso y generar conciencia. Igualmente, el sábado 24 de noviembre, tendremos un espacio aquí en Plaza Mayor, a través del cual también queremos llegar a los padres de familia, cuidadores, a cualquier ciudadano, para que aprenda acerca del abuso sexual infantil, especialmente cómo prevenirlos. Es decir, ya no hay disculpa. Tenemos muchas formas de acceder a esta información, de llegar, de conectarnos, y de aprender. Entonces, esa es la invitación que les hacemos. No seamos personas desinformadas, sino personas que tienen las herramientas y el poder para prevenir el abuso sexual infantil. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Por tanto, en el tema de abuso sexual infantil, por hacer presencia, diría yo también en términos un poco populares, por poner la cara como mamá, también, que es como lo más importante, esa experiencia a partir de la maternidad. Así es, Moni. Gracias a ustedes también, porque nos ayudan a replicar este mensaje, a llegar a más personas. Y bueno, mil gracias. Aquí también van a estar con dos expertas maravillosas. Pues así es. Estamos todos juntos en esto. Esto es un trabajo en equipo que no puede parar. Hacemos una pequeña pausa. Ya vienen dos expertas en el tema con quien queremos conversar a fondo y salir de otras muchas dudas, informarnos, seguirnos informando. Ese es nuestro deber. Ya volvemos. Gracias. Estás viendo Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso y ligamos directamente con nuestras expertas, que ya están aquí. Dos mujeres maravillosas, importantísimas en lo que es este foro, y ellas son Katia Melo Dantas, que viene directamente desde Brasil. Antes de dar todo su título, voy a decir lo más interesante para nosotros. Mamá de Maya, que tiene dos años, bienvenida, Katia. Ella es la directora de Políticas Públicas para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de Niños Perdidos y Explotados. Y además viene de Bogotá nuestra segunda invitada, Isabel Cuadros Ferré. Bienvenida. Ella es médica psiquiatra, pionera en el tema de maltrato infantil en Colombia, con más de 30 años de experiencia, y directora ejecutiva de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, de la cual es fundadora. Bienvenidas, amas, a nuestro Paso a Paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Llevamos realmente un largo camino aquí, haciendo grandes esfuerzos por poner de frente este tema, por contarle a la gente de qué se trata, por reconocer que existe, que creo que es el primer paso. Pero ustedes, si nosotros llevamos un largo camino al lado de ustedes, esto definitivamente es poco, porque son años dedicados a este tema. Y quiero empezar preguntándoles justo esto, de todos estos años, de manera personal, más allá de lo profesional, ¿cómo resumen el abuso sexual infantil? Yo creo que como una tragedia, es decir, cuando un niño habla del abuso sexual, lo que está en curso es una tragedia, para la mamá, para la familia, para el papá, si no es el abusador. Inclusive si es el abusador, también esto es una tragedia. Es muy importante que nosotros pensemos que el niño y la niña, cuando cuentan la historia, están comenzando un proceso que es largo, dispendioso, doloroso. Y pues definitivamente, llamarle la atención a todas las personas que tienen que ver con esto, que fundamentalmente el abuso sexual es una realidad para una de cada cuatro niñas en el mundo, y uno de cada seis niños. De manera que nadie está exento de que su hijo, su sobrino, su alumno, haya sido una víctima. De manera personal, a mí me impacta mucho, ahora más que soy mamá. Pero una cosa que siempre decimos, siguiendo un poco lo que dijo Isabel, un niño solo abusado ya es mucho. Para nosotros ya es mucho. Un niño solo abusado ya requiere que pongamos atención al hecho. Y vemos que las cifras son enormes, son gigantes, como muy bien mencionó Isabel. Entonces, y una vez que ya se pasó el abuso, ya poco se queda por hacer. Se quedan cosas por hacer, pero poco. Mejor sería que nosotros pensáramos en prevenirlo, empoderar a los niños, empoderar a la familia, y se apropiar del tema, para que nosotros sepamos exactamente qué hacer y qué no hacer. Y en ese sentido, ¿por qué se le hace tanto énfasis a la palabra escúchalos? Porque la verdad es que conocemos una gran cantidad de adultos, de instituciones, de jueces, de comisarios, de policías, y sobre todo también de padres y madres que son sordos, literalmente sordos, frente a lo que los niños y las niñas dicen. Tenemos a veces una justicia que no escucha. Tenemos esto definido en la ley de infancia, en la Convención de los Derechos del Niño, que los niños tienen el derecho de ser escuchados, pero hemos tenido múltiples casos de niños y niñas que han pasado cinco años, diez años, en el sistema judicial, y ese sistema los ha revictimizado de una manera enorme, porque realmente las personas no escuchan lo que el niño tiene que decir, y no saben el lenguaje del niño, no saben cómo comunicarse con los niños y las niñas. De manera que esto es muy importante. Los niños nos cuentan en la realidad, sino pues ustedes, que son nuestros televidentes, piensen cuál de ustedes inventó una historia de abuso sexual cuando era niño. Pues ninguno, porque es que la historia de abuso sexual es la realidad de muchos niños y niñas en el mundo. Katia, ¿le vas a agregar algo sobre esto? No solo que es importante que nosotros, más allá del sistema de justicia, que nosotros también, como padres, como maestros, como profesionales que trabajamos con niños, sepamos también escucharlos, escucharlos, porque una vez que, lo que veo muchas veces en escuelas, en otras instituciones que trabajan con niños, es que cuando se habla de abuso sexual, es ya como, ay, ya no quiero escucharlo, porque no sé qué hacer. No, a veces lo que el niño quiere nada más es alguien que le escuche. No le interrumpas, escúchalo. Al principio del programa decía yo, a los niños debemos escucharlos con los cinco sentidos, porque a veces lo que ellos más temen es hablar, pero realmente, ¿cuáles podrían ser esa forma de escucharlos a ellos, de entender lo que les está pasando, de saber si realmente están siendo escuchados o si los estamos escuchando como deberíamos hacerlo? Yo creo que ahí la tesis más importante que hay en América Latina la tiene el juez Rosansky, Carlos Rosansky, cuando él habla de que la escucha del niño, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, es que se utilice la persona que sabe hablar con el niño o la niña, y eso quiere decir normalmente un psicólogo o un psiquiatra con entrenamiento, un pediatra con entrenamiento especializado, porque los adultos pensamos que los niños y los adultos hablamos el mismo lenguaje y hablamos lenguajes distintos, uno tiene que saber el punto donde el niño llega al pensamiento lógico, tiene que saber qué puede estar ocurriendo en la cabecita de ese niño, que como le digo tiene un mundo muy distinto, no es que sean inferiores, ojo, lo que pasa es que estamos logrando el pensamiento abstracto que se llega más o menos a los 13, 14 años, entonces, eso quiere decir que necesitamos ese traductor del niño en el juzgado, muchas veces inclusive en el hospital, necesitamos que alguien entienda qué es lo que el niño está queriendo significar, entonces, yo creo que hay que apoyarnos ahí en la tesis como le digo del juez Rosansky y tener, yo creo que en Colombia se ha avanzado no lo suficiente, pero necesitamos personas que traduzcan a los fiscales y a los jueces, porque uno no puede pretender que ellos se vuelvan psicólogos o realmente personas con entrenamiento en esto, lo que hay es tener el profesional entrenado dentro del sistema judicial y por supuesto dentro del sistema de protección también. Ante la sospecha buscar un experto. Sin ninguna duda, a ver si usted tiene una neumonía pues a quién buscaría, entonces es lo mismo, si usted tiene una sospecha y aquí hago énfasis en que uno tiene que actuar sobre la sospecha, si usted actúa sobre la certeza puede pasar 20 años, entonces uno tiene que actuar en la protección de los niños sobre sospecha, es muy probable que el niño haya sido victimizado, protéjalo, porque dentro de las curiosidades lo primero la protección, entonces si usted pasa la mitad más uno de probabilidad de que el niño haya sido victimizado, protéjalo, suspenda visitas, créale, mire cómo no vamos a re-victimizar ese niño y esa niña y por supuesto lo primero en ese largo camino que es la reparación en la salud mental pues necesitamos terapeutas con un nivel de entrenamiento muy alto en atención de trauma. Pero si ese tema logra y digo logra porque es realmente un logro llegar a un juzgado, a un fiscal que sí, hay que hacer un trabajo fuerte pero si dio ese paso fue porque un adulto a su cargo antes le creyó e hizo toda la gestión. ¿Por qué es tan difícil lograr que las personas que más quieren a los niños entiendan que el abuso sexual existe y que lo cometen por lo general las personas más cercanas a los niños? ¿A qué se resisten? ¿A qué rehusan a propósito del tema de hoy esos adultos a cargo de los niños? Yo creería que hay muchas razones porque yo tengo un capítulo del libro de Martin Filken escrito sobre eso. Los abusadores primero manipulan, ellos generan como una barrera de manipulación alrededor del niño y su familia y el adulto que podría ser el que lo defienda. Pero también porque los seres humanos nos miramos en el espejo y queremos creer que somos a imagen y semejanza de Dios y seguimos en esta idea que eso era antes del paraíso. Entonces, seguimos pensando que el otro ser humano es bueno y que creemos eso. Ha sido una cosa proyectiva de nosotros mismos de pensar que no existen seres humanos malos y déjeme decirle tras 30 años yo le puedo decir que existen seres humanos muy, muy, muy crueles y realmente absolutamente malvados con los niños y las niñas. Los homicidios que han ocurrido recientemente en Colombia dan muestra de eso. Entonces, yo creo que esa es una de las barreras más grandes y lo otro es como querer un mundo rosa. Yo lo llamo las gafas rosadas y a veces inclusive me las pongo en las conferencias para que la gente se quite las gafas rosadas y crea que el mundo de los niños es de felicidad, de ternura. Así no es como pasa. Mire a los padres de la patria discutiendo el proyecto de quitarle la comida basura a los niños para saber que hay muchas cosas más importantes que la salud de los niños y las niñas. Eso es parte de todo lo que nos pasa. Y solo complementando que es un tema muy duro. O sea, yo no quiero creer que eso pueda pasar con mi niño. Entonces, yo prefiero no escucharlo. Y lo que nosotros invitamos incluso porque nos genera pánico. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tratar de ese tema en la casa? Entonces, es importante que nos apropiemos del tema también, sabiendo, como dijo muy bien Isabel, que no todos son buenos, que no todos son perfectos y saber cuáles son los riesgos, de manera que cómo yo puedo actuar ante a estos riesgos y cómo puedo empoderar a mi niño para que no se caiga en esos riesgos. Pero es un tema duro de hablar. Yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo en el tema y hablando con compañeras, con colegas, con amigas del tema, tenemos un rechazo porque ya no quiero escuchar, eso es muy duro, no quiero escucharlo. Pero tenemos que hablarlo, que sea de una manera indirecta, pero sí tiene que hablar, tiene que hablarse. Pero, Cate, que termina siendo más difícil en nuestras sociedades, escucharlos o creerles, que es lo que uno ve en la mayoría de los casos. Es que hay una idea de que el niño no sabe, que el niño fantasía, que el niño ha visto, pero el hecho de que un niño no fantasía abuso sexual, él habla de lo que ve, los niños hablan de lo que viven, entonces es difícil creerlos porque creemos que están inventando, pero los niños no inventan ese tipo de cosas. Como dije Isabel, ¿cuántos de ustedes han dicho, ay no, es que fulanito me abusó? No es algo que uno dice si no lo vive, si no lo ve, si no lo sabe, entonces es mucho más difícil muchas veces hacerlo creerlos porque hay otras cosas también. Como dijo Isabel, hay toda una manipulación y muchas veces los agresores se apropian de la estructura familiar, lo dan plata, lo sostienen, lo hacen de manera que se dependan de él y romper eso es muy duro porque el niño incluso se siente responsable por poner la familia en situación más compleja. Entonces, el tema es de manera, de una manera general muy compleja, no es tan blanco y negro y tampoco es rosado, lamentablemente. Digamos que estamos hablando de la situación, de lo que es real, de lo que pasa, de lo que es, hablemos un poco de lo que queremos y es que esto no exista, el tema de la prevención. Es posible que sea muy difícil, como decíamos ahora, tener cero denuncias sobre el tema que es como el gran propósito, pero ¿cómo empezamos a lograrlo? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos en la casa sobre abuso sexual de tal forma que cuando ellos nos hablen sobre el abuso sexual no les creamos porque ya sabemos que tienen información y ya tienen elementos de dónde tal vez inventar una historia, sino justo les creamos porque han tenido la formación adecuada en el tema? Sí, yo creo que prevención primaria quiere decir que no ocurran los casos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es meter a los abusadores sexuales a la cárcel. Usted no puede tener casos en los cuales un solo individuo victimiza 800 niños que están absolutamente claros para la literatura. El caso de los legionarios de Cristo fueron 800 niños. El caso de Galápagos, me comentaba una amiga fiscal en Ecuador, fueron 400. Entonces, lo primero que hay que hacer, estos individuos tienen que estar en la cárcel o en un sitio donde no tengan niños disponibles. Entonces, eso es lo primero. Dice Gene Abel que uno tiene que tomar todo un incidente en serio. Entonces, hay que hacer eso. Y para hacer eso, tenemos que creerle a los niños, escucharlos, estar pendientes de su estado de ánimo. Tenemos que poner códigos de conducta en todas las instituciones. Códigos de conducta en el colegio, códigos de conducta en el hospital, códigos de conducta en la guardería, donde quiera que haya niños en el sistema de protección. Es tremendamente importante. Y cuando hablo de código de conducta, lo que quiero decir es que el individuo sabe, un individuo adulto sabe que sí puede y que no puede hacer claramente con un niño o una niña. Y qué quiere decir que siempre tenemos un testigo. Entonces, siempre tienen que estar dos adultos, un niño, o dos niños, un adulto, pero jamás un niño y un adulto a solas con la puerta cerrada en una conversación que usted no sabe qué está ocurriendo. Esto es tremendamente importante. Y yo soy fanática, no sé, Katia, yo soy fanática de las cámaras, porque es que las cámaras registran. Si no funcionara, entonces, ¿para qué llenamos la ciudad de cámaras para prevenir el delito? Y a pesar de que los colombianos como que no nos damos cuenta de que los delitos contra los niños son como cuando usted le roban el carro, usted tendría que llamar a la policía, tiene que documentarlo. Bueno, tenemos que hacer eso. Yo no creo tanto en que los niños tengan que defenderse por sí mismos. Lo que creo es que si les enseñamos que esto existe, pues hablan más rápido. Y eso es lo que la literatura nos está diciendo en este momento. Es decir, el énfasis tiene que estar en una sola palabra y es quién tiene acceso al niño y por qué. Es el chofer, es el conductor. Hemos visto casos en los cuales, oigan esto, una niña de tres años, tres añitos, la mandan a la tienda que queda en la esquina. Por supuesto, ¿qué pasa? Entonces, el señor de la tienda le dice, pues yo te doy unos dulces de más, pero tú te dejas tocar. La niña llega a la casa y la golpea. Entonces, imagínense este tipo de cosas. Seguimos mandando a Caperucita al bosque. Tenemos que decirle a los niños que no salen a la calle a no ser que tengan una razón y con vigilancia adulta. No es el niño cuidando al otro niño. Isabel, repitamos la fórmula. Repitamos la fórmula. Dos adultos. El código de conducta. Sí, la regla de tres. El código de conducta es que siempre debe haber dos adultos, un niño, dos niños, un adulto. Fíjese que este sitio donde estamos grabando este maravilloso programa es el ideal. Imagínense que aquí, como yo tengo ventanas, pues no puedo victimizar a un niño sin que alguien se dé cuenta. Y así tendrían que ser los colegios, así tiene que ser la oficina donde vamos a hablar con el niño. Inclusive, de nosotros los terapeutas tiene que haber alguien que pueda abrir la puerta y que no esté ocurriendo nada. Tenemos casos dolorosamente donde un médico ha victimizado a un niño en un hospital de nivel terciario. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Otra vez, código de conducta, siempre un testigo. Yo tengo siempre dos adultos, un niño, y entonces yo tengo una persona que es el testigo para que la otra persona no pueda hacer algún abuso. Y esto es vital. Por eso las cámaras son tan importantes. Hemos estado hablando también con la directora de bienestar familiar de ver si se pueden poner sitios donde los niños nos puedan contar qué les están haciendo en las instituciones de protección. Tenemos que saber qué está pasando en el sistema de los adolescentes en conflicto con la ley, que es una zona de victimización brutal de las instituciones con una tolerancia infinita frente a esto. Pero también en nuestros hogares. No deje adolescentes cuidando niños pequeños porque el adolescente es un individuo que está explorando su sexualidad. Y cuando no se le han puesto reglas claras sobre la sexualidad pronto le da por explorar con una primita que es un poco menor que él. Y esto no es bueno y no sano para ninguno de los dos niños. Entonces, en esa dirección pues tenemos que hacer todas estas cosas y ojalá que lo primero que yo le diría a todas las personas que nos están viendo y oyendo es créale a los niños, sepa que esto es una realidad que le puede pasar a cualquiera. Es como enfermarse. Cualquiera de nosotros se puede enfermar, solo tenemos que estar vivos y sanos para enfermarlos. Katia, un poco conjugando digamos tus dos grandes áreas y facetas, la experticia por supuesto en el tema y en la materia, pero ahora la maternidad, ¿cómo le habla uno a los niños? ¿Tú le hablas ya? ¿Ya has empezado el proceso? ¿Cuándo se empieza? ¿Cómo se empieza? Y eso me gusta lo que habló Isabel de que ellos no tienen que saber defenderse, pero sí tienen que reconocer algunos peligros. Y de nosotros, y es un tema que es complejo porque las personas esperan mucho para hablar porque piensan que hablar de abuso es hablar de sexo y no es. Hablar del abuso y de cómo prevenirse es entender cómo funciona su cuerpo, qué es permitido, qué no es y romper algunas barreras porque lo que vemos muchas veces en nuestra cultura es, ay, bésale al tío y el niño dice, no, pero no quiero, es bésale al tío. Entonces, ese de forzar al niño que haga cosas porque un adulto le está mandando está mal. Si el niño dice que no quiere, que le toque, que le abraza, que le bese, que respetemos. Y es parte de eso que estamos hablando de escuchar. Y me gusta lo que hablaste, no es escuchar con el oído solo, es escuchar con la sensación, escuchar con cómo se mueve el niño. El niño muchas veces tiene un rechazo a determinada persona, ¿por qué forzarlo a convivir con esa persona? Entonces, respetar toda la integralidad y nosotros como papás tenemos una responsabilidad muy grande de mirar a esto, conocer su niño. Yo sé cómo mi niña actúa. Entonces, si hay algo distinto, también es mi responsabilidad entender qué pasó, por qué se está así, por qué está actuando de esta manera. Y buscar conversaciones claras. Entonces, por ejemplo, mi niña, yo siempre le hablo de que, mira, está aquí, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Y quién te puede tocar? Nadie, muy bien. Y cómo, ese tipo de conversaciones, de, ves a la tía. La mamá no, ya no. Ok. Y respetar esas barreras, porque eso hace a que el niño sepa de que si alguien me fuerza a hacer algo, me pide un beso, me pide algo y yo no quiero, yo diga no. Enseñar que el niño sí pueda decir no. Enseñar que el niño sí, cuando se siente que no sabe qué hacer, que busca un adulto de confianza. y un poco volviendo a lo que estábamos hablando de todo lo, lo que hablas de los profesionales, los expertos son quien tiene que hacer la investigación, pero nosotros podemos escucharlos, podemos entender lo que está pasando, como dije Isabel, si hay una sospecha, es más que mi obligación llevarlo a un experto para que sepamos exactamente qué hacer, pero mucha gente no sabe, es que yo no tengo pruebas, entonces no voy a hacer nada. No, llévalo a un experto que lo haga, y eso es fundamental, escúchelo, créelo, y actúa. Exacto. Isabel ahora decía que es como enfermarse, y eso me hace pensar en, ¿los abusadores son enfermos? ¿Qué tienen? ¿Qué los lleva a hacer eso? ¿Qué se ha encontrado después de tantos años de estudio, por qué un adulto abusa de un niño? Esa es una pregunta que es tan difícil como ganarse el baloto. Pero yo creo que hay varias cosas que tenemos que decir, yo me niego a creer que los abusadores son gente, entre comillas, normal, parecen normales, pero realmente tienen distintos tipos de problemática, y pues obviamente los abusadores sexuales no son como una población uniforme, son muy distintos tipos, es decir, está el abusador sexual incestuoso, está el pedófilo, está el individuo que tiene una enfermedad grave, bipolar, esquizofrenia no tratada que puede abusar el niño. No con esto quiero decir porque el otro día me insultaron por las redes sociales porque la persona creo que malentendió lo que yo quise significar. No estoy diciendo que todos los enfermos van a atacar a un niño, pero evidentemente cuando están psicóticos son peligrosos para los niños, tienen que tener tratamiento y aquí tenemos que comenzar a hablar de la política de salud mental en Colombia, pero lo cierto es que son de distintos tipos, hay unos que son tal vez los peores, que son los individuos que son asesinos de niños y realmente sádicos, que se gozan en el dolor de la víctima y puede que no sean necesariamente pedófilos, nos parece divertido burlarse del dolor de los seres humanos que es tan difícil creer que eso exista, pero pues yo creo que tenemos suficiente evidencia en la historia de la humanidad que esto existe, entonces son distintos tipos de seres humanos, algunos de los pedófilos han sido víctimas de abuso sexual, pero no todos, antes pensábamos que todos habían sido víctimas, la realidad es que no, que no arriba de un 40% fueron victimizados, lo que sí es que pueden haber otras cosas como una interrupción temprana del vínculo afectivo, puede haber que el individuo no sabe, en el caso por ejemplo de adolescentes no tiene unas reglas claras en la sexualidad, si yo les pregunto a ustedes, a ver, a ver, cuéntenme, ustedes saben cuál es el artículo penal que dice que los niños en Colombia no pueden tener sexualidad, yo le prometo que de 100 personas una lo sabe de pronto porque es abogado, pero en Colombia la gente no sabe estas cosas, hay zonas donde les parece que es como normal que una niña de 12 años tenga un niño, entonces todas estas cosas están definidas porque paradójicamente la legislación en Colombia en mi opinión es bastante buena, el problema es la aplicación de esa ley, ustedes medios de comunicación nos pueden ayudar mucho por ejemplo a difundir el artículo del código penal donde usted señor adulto no puede tener sexo con una niña menor de 14 años, la opinión de la asociación afecto es que nosotros deberíamos subir esa dada de consentimiento que es una de las cosas que tenemos que hacer, decirle a las personas que una persona de 14 años no puede dar un consentimiento informado sobre una decisión de la sexualidad, del ejercicio de la sexualidad, el doctor Mario Gómez que está acá comenzó a hacer una investigación de las madres preadolescentes y entonces le decían ay doctor Mario usted está penalizando el amor y cuando usted mira con profundidad la cifra resulta que la mayor parte de estas criaturas tienen, el padre es un individuo que le lleva por lo menos 10 años, entonces no estamos hablando de que esto es amor sino pedofilia y pues obviamente tenemos no una víctima sino dos que es la mamá joven pues obviamente no preparada para el ejercicio de la maternidad y una niña que van a ser en unas condiciones dificilísimas, de manera que sí tenemos que hacer muchas cosas, yo he leído alguna investigación que está apoyándonos en neurociencia para decir que aparentemente estos individuos tienen un cerebro distinto, pero hasta ahí va la investigación y quiero ser enfática en que yo no estoy diciendo que no son imputables, lo que quiero decir es que esta no es la normalidad de los humanos porque finalmente si dice Jean Able que de cada 20 hombres uno es un abusador sexual, bueno, hay 19 normales, entonces... Entonces la ocasión hace al ladrón como dice el refrán también. Sí, yo sí creo que la ocasión hace al ladrón, estos pedófilos que son unos expertos en saber dónde puede haber niños disponibles se van al parque a ver qué niño está sin la mamá y sin el papá. A generar esa ocasión también. Sí, yo pienso que nosotros somos muy descuidados para ser honesta con los niños. Si usted ve los dos casos más graves de dos niñas asesinadas, ¿dónde estaba la niña? Estaba en un espacio público sin una vigilancia adulta, no había una supervisión de un adulto que pudiera acompañar a la niña. ¿Cómo puede ser? Cambiando de tema, me van a matar, pero no puedo perder la oportunidad de decir que la primera causa de mortalidad en los niños en Colombia en este momento hasta los 14 años son los accidentes de tránsito. Entonces, mandan a la niña al colegio en la primera moto, el primer mototaxi que hay. Entonces, pasan dos cosas, la niña se cae, se fractura y se muere o la victimizan sexualmente. No, usted no sabe quién es esa persona. Vemos la fachada, como dice por ahí uno de los vecinos de uno de los que puso la bomba en Atocha y dice, ¿cómo saberlo? Decía, nosotros no podíamos ver en su corazón. Entonces, usted no ve en el corazón de nadie, que es otro de los problemas graves que tenemos. La gente cree que uno conoce, uy, Katia me parece bellísima, encantadora, pero es que no sé qué hay detrás de la fachada de Katia que es muy linda y esa sonrisa maravillosa yo no sé de qué es. Entonces, la pongo de ejemplo acá porque somos de la causa y la conozco hace varios años, pero lo que quiero decirles, yo no sé quién está detrás de la fachada de una persona. Jesús tenía una frase que a mí me encanta, ¿no? Él hablaba de los sepulcros blanqueados y decía, decía referencia que usted ve una pared blanca ahí y dentro ¿qué hay? Pues la descomposición de un cuerpo humano. Entonces, usted no sabe qué hay detrás de esa fachada que puede parecer una pared blanca. Usted no sabe qué hay detrás de eso. Puede ser una persona maravillosa o puede ser un pedófilo que está acercándose a usted para abusar sexualmente de su hija o de su hijo. Entonces, es muy importante saber eso. Vamos a ir a la línea porque ya tenemos llamada de Rosa, abuela ella. Rosa, bienvenida a nuestro paso a paso y cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema de hoy. Muy buenas tardes. Por decir algo, lo que ustedes pretenden hacer con estos niños es algo muy bueno, pero por decir algo yo lo viví y yo acudí a muchas partes, yo acudí a comisarías de familia, acudí a bienestar familiar y le digo sinceramente, nosotros los abuelos ante el abuso considero que mis nietos no tuvieron abuso sexual, pero tuvieron abusos que eso les hizo más daño a ellos como si hubiera sido abuso sexual. Y a nosotros las abuelas, tanto lo digo por mí, tanto en bienestar familiar como en las comisarías de familia nos hacen a un lado, es que el que tiene que hablar es el papá, es el que tiene que hablar es el papá, pero ¿por qué yo no? Si yo sé lo que están viviendo mis nietos, ¿por qué no puedo yo hacer nada por ellos? Porque es que el que tiene que hablar es el papá. Entonces, ¿qué hicieron conmigo? y quizás con muchos abuelos nos atan de manos y nosotros simplemente nos limitamos a observar. Ese era mi aporte y ojalá que el código de infancia y adolescencia cambie, que a nosotros los abuelos nos tengan en cuenta para nosotros en determinado momento poder defender esos niños hasta con la vida. Muchas gracias. Un abrazo para usted. Muchas gracias, Rosa. Rosa, una invitación. Nosotros sabemos de qué está hablando usted porque quería citarles a uno de sus poetas maravillosos aquí antioqueño, Carlos Castro Saavedra, que dice ante un niño en peligro, todo buen ciudadano hace las veces de un buen padre. Ante un niño en peligro. O sea, que no importa si usted es la abuela, es el vecino, todos tenemos que proteger a los niños y a las niñas porque eso dice la constitución del país, la constitución, es de rango constitucional. Ahora, le quiero contar una noticia y darle el crédito a mis madres que están alrededor de la asociación Afecto. Están haciendo un plantón frente a la estatua de Bolívar diciendo lo que usted está diciendo, que el Estado no le responde, que no solamente no le responde, sino que en algunos casos activamente revictimiza a la persona que denuncia. Estamos hablando de la estupidez del síndrome de alienación parental que es una estrategia que se inventaron los abusadores para hablar de que ellos no hicieron nada sino que la madre de la niña se lo inventa porque tiene rabia frente al padre. La rabia puede ser verdad, yo creo que uno frente a un hombre que victimiza a su hijo no puede tener sino rabia, no puede ser de otra manera porque la rabia es una emoción defensiva. De manera que la invito a que se una a nuestras madres, ellas se llaman las madres sin rostro, porque indudablemente tenemos que seguir protestando, usted como abuela es un testigo válido y el Estado no puede seguir olímpicamente en que dice que no hay un delito pero sin investigarlo, yo me pregunto si fuera que robaron el carro o asesinaron a alguien entonces van a decir no, aquí no hay un delito, ¿cómo va uno a decir si sí hubo o no hubo delito si no hace una investigación juiciosa? Y no podemos seguir en que es la palabra del niño versus la palabra del abusador, tenemos que respaldar con investigación judicial la palabra del niño. Y eso es particularmente importante en el caso de abuso sexual donde sabemos que más del 90% de los casos están acerca del entorno familiar, entonces hay que darle sí voz a las familias, a las abuelas, a los abuelos, a los vecinos, porque sí hay que suscitar una denuncia, hay que suscitar una investigación, no es porque yo mamá no le puse la denuncia que no hay que investigarse el caso. Muy bien. Como lo ven, tenemos dos expertas hoy en el tema, lo seguimos hablando con ellas después de nuestra pausa, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Seguimos en nuestro paso a paso desde el quinto foro, escúchalos y quiero hacer una pregunta juntando como lo que decían ahorita, el abuso sexual es como una enfermedad, el cómo hablarle a los niños, las cifras tan altas de personas abusadas. Un padre que ha sido abusado, ¿cómo le habla a sus hijos de abuso? ¿Está en condiciones de hacerlo, de buscar necesariamente ayuda profesional como cuando hay una sospecha? ¿Está en una posición ventajosa para hablar asertivamente, acertadamente de eso? Yo creo que es una muy buena pregunta, pero usted habla del padre, pero qué tal el terapeuta, qué tal el pediatra, qué tal usted que hubiera sido una víctima y aquí en un programa donde le podemos estar, yo lo llamo evocar los demonios, porque obviamente de pronto una persona que no tenía en conciencia el abuso sexual, de pronto aparece en la conciencia y dice, recuerda, que nosotros lo llamamos un flashback, es el término técnico. Nos pasa, nos pasa mucho, cuando terminamos estos programas, yo me encuentro con más de una historia que me llega a mí. Ustedes no sé si saben, yo uno de mis personajes favoritos es la detective de la ley y el orden, Mariska, y resulta que Mariska, como el programa es tan bien hecho, entonces todo el mundo la llamaba a decirle Mariska, eso fue lo que me hicieron a mí, y yo creo que en algún momento la actriz, que es un ser humano maravilloso, se desesperó y entonces hizo una fundación y tiene una fundación para ayudar a las víctimas de abuso sexual, entonces lo que quiero decirle, por ejemplo, usted puede estar viendo una serie de la ley y el orden y entonces resulta que, uy, dice, esto es igualito a lo que me pasó a mí, porque eso sí, déjeme decirle, los abusadores son muy poco originales, todos hacen lo mismo, entonces yo creo que es muy importante que si alguna de estas personas que nos están viendo y oyendo hoy ha sido víctima y entonces de pronto usted recuerda cosas, busque ayuda terapéutica, indudablemente el mejor sitio acá en Medellín para una víctima si es niño es sanar, la fundación aquí está en nuestro foro FAN, entonces es muy importante que estemos hablando con los terapeutas, una vez que usted ya puede hablar tranquilamente de esto, usted está en capacidad de hablar con su hijo, pero otras cosas, estamos hablando del árbol de Chicoca que está en internet, estamos hablando de los libros que hay, hay muchas cosas. El tiempo se nos queda corto realmente para dos expertas de esta talla y este conocimiento en materia de uso sexual infantil, ustedes quizá no pudieron inscribirse, quizá no tenían el tiempo, pero sí todo el interés, para ustedes la invitación entonces es a seguir lo que queda del foro vía streaming por el Facebook de Tejiendo Hogares o a consultar lo que ya pasó, el material está ahí en video con las exposiciones y las ponencias de cada uno de quienes han venido a aportar a este foro, escúchalos, me rehúso al abuso para que usted se informe y con esos argumentos pueda informar a su hijo, pero más allá de informarlo, actuar y recuerden siempre, escúchelos, pero créanles, es como el mensaje de por favor créanles, es que los niños hablan, hay investigaciones que muestran que en materia de abuso sexual como lo han dicho acá, los niños no mienten, no tienen argumento, no tienen la vivencia, no tienen el recorrido ni el conocimiento suficiente para usar esa terminología, entonces pues a ustedes muchísimas gracias, es un placer escucharlas, yo pues acá en los cortes les saqué toda la leche porque claro, me interesa muchísimo como mamá también el tema y tratamos de abrir estos espacios para ustedes, un fuerte abrazo y gracias por todo lo que hacen Isabel. Tenemos que decirle a la gente capacítese, ahí está la página de afecto, afecto.org.co Genial, muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos mañana, Leo. Nos vemos, bueno, y hoy hablamos de escúchalos, mañana hablaremos de cómo hacer para que ellos nos escuchen a nosotros, afecciones auditivas en los niños, tema de mañana en Paso a Paso, chao, chao.